Música Bueno, el deporte es originario de acá de la ciudad de La Plata. La primer cancha se instaló a fines del 2010, está cumpliendo justo 6 años en este momento. Las particularidades que tiene son varias. Para empezar se juega 2 contra 2, o sea 4 jugadores en total. La cancha se parecen a las de pádel, pero son un tercio de su tamaño, son solo 6 metros de ancho por 10 de largo. Se juega con las mismas partes del cuerpo que el fútbol, o sea no se usan las manos, pero sí el resto del cuerpo. Tiene por lado un máximo de 3 toques, jugando con una pelota que es parecida a la de fútbol, que es más liviana, un poquito más chica. Y solo se toca de a una, un solo toque por vez. O sea, los jugadores no pueden hacer jueguito como tratando de controlar, sino que tienen que resolver cada situación con un toque, y lo cual es un buen ejercicio para la agilidad y para resolver las situaciones pensando rápido. Bueno, los primeros en acercarse fueron los futbolistas. Son los más cercanos a lo que es nuestro deporte. De hecho ya muchos en los lugares donde está más desarrollado lo están utilizando también como alternativa para entrenamiento. O sea, futbolistas ya profesionales están usando este deporte porque uno usa mucho la cabeza y mucho, como te decía antes, el control en un solo toque, lo cual agiliza mucho. Es como cuando hacían fútbol reducido en el entrenamiento los futbolistas. Empezaron a acercarse muchísimo las mujeres, que se están acercando muchísimo. Primero se acercaron al fútbol hace unos años, ahora están acercándose a nuestro deporte. Tanto que en nuestro tercer mundial, que terminó hace pocos días y que convocó ya a 11 países diferentes donde se practica este deporte, fue la primera vez que se jugó con modalidad femenina, lo cual estuvo buenísimo. Salió campeón en Rumania, estuvo buenísimo, un nivel bastante bueno. Bueno, probablemente el próximo mundial, que es dentro de dos años, va a ser en Suiza. Están postulaciones en este momento de parte de los delegados de cada uno de los países que son parte. Hay una federación internacional que se llama FIPA, que es la Federación Internacional de Pátbol. A donde se hacen las postulaciones y hay una votación de parte de todos los países para donde se va a desarrollar. Probablemente sea Suiza que es el más firme candidato. Pero hay un evento antes, que es la Copa Intercontinental de Clubes, que es la segunda edición en la que se va a jugar. La primera fue el año pasado en las Islas Canarias. Esta segunda va a ser en Rumania, en Mamaya, que es una localidad balnearia en el Mar Negro. Que es la Copa que se hace a año intercalado con el Mundial. Cada dos años se hace el Mundial y cada dos años la Copa Intercontinental de Clubes, pero a año intercalado. O sea que todos los años hay un evento internacional. En este momento, por ejemplo, Gonzalo Maidana, que es uno de los chicos que ahora van a conocer también, que perdió la final esta. Está tercero en el ranking internacional. Está solo superado por los dos jugadores de la pareja que salió campeona española. Cualquier persona se puede acercar a practicar este deporte. Es un deporte que está, digamos, orientado a chicos de aproximadamente entre 6 y 50 años, hasta que te dé el físico, no hay ningún problema. Pero esto es venir, jugar, acostumbrarte a las medidas de la cancha y después empezar a practicar. Y bueno, por supuesto que puedo, subiendo niveles. Un partido de padbol tiene distintas variantes. Entonces, porque bueno, como decís vos, si estamos hablando de dos equipos o dos parejas con experiencia, el partido puede durar dos horas. Porque por lo general, si tienen experiencia, es como exactamente el tanteador que el padel o que el tenis. Entonces, acá se juega tres sets. Entonces, normalmente uno gana un set, el otro gana otro set. Y dura, por ahí hay un tiebreak también. Entonces, bueno, puede durar hasta el tercer set y con otro tiebreak. Entonces, bueno, puede durar, como te digo, dos horas, dos horas y media. Fundamentalmente lo que tiene es potencia este deporte. Porque hay saltos, hay patadas con elevación de pierna. Entonces, la fuerza y la potencia se trabaja mucho. Así que, bueno, eso por ahí predomina en lo que es el padbol. La base del entrenamiento que nosotros hacemos, nos gusta mucho entrenar la parte de entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional es un entrenamiento que trabaja en una misma sesión de entrenamiento. Trabajan todas las partes del cuerpo. Tren superior, tren inferior, zona de core. Y a la vez también metemos algo aeróbico. Y también en este caso, también en aeróbico. O sea, metemos todo junto en una sesión de entrenamiento que dura 45 minutos. Y después, vamos específicamente al entrenamiento técnico y táctico de padbol. Y en febrero arrancamos la pretemporada porque en agosto tenemos el Mundial de Clubes en Rumania. Así que, bueno, ahí también nos tenemos que preparar porque con la meca vamos a estar presentes. Así que arranca nuevamente la preparación. Sí, el padbol no necesita realmente mucho. No es como otro deporte que necesite una raqueta, por ejemplo. En la casa convenir con los cortos, ropa deportiva y con zapatillas se puede jugar. Los jugadores que ya compiten seguro los vas a ver jugando con botines de futsal. Que son como los de Fútbol 5 pero no tienen tapones ni nada. Son una suela lisa. Esos son por ahí los que están más metidos. Pero ya con unas zapatillas comunes de tenis se puede jugar perfectamente. Y no se necesita más que venir al club con tres amigos más y a disfrutar. ¡Gracias!